O sea, gringo no es el top. No, es el pelirrojo. Y si el gringo está aquí, el marrón está acá. O no parece. O sea, a quien conoce su lugar. Termina, por favor, porque esta situación está un poquito... Está un poco fuerte. ¿Voy a hacer que nos escupas o algo así? Sí, sí, sí. No estoy para desperdiciar este agua, hermano. Es que va a ir... ¡Ah! Como el anticristo. ¡Ah! Mi cara me blanqueó. Yo me voy a España. Sí, sí. En noviembre. Sabemos. Ah, ya te vas a ir de Latinoamérica. Me voy, me voy. Me regreso, digo. Que estoy tratando de corregir como proceso de decolonización. Claro. Para corregir el error de mis antepasados, me estoy regresando, bro. Igual he descubierto en el trayecto que soy descendiente del Inca Huayna Capac. ¿El Android te molesta? Porque lo tocó, ¿ah? Esto me molesta, sí. Sí, bueno, me molesta ahora que lo toqué. ¡Hala, pemisconeros! ¿Cómo están, hermano? Este capítulo... ¡Viene gracias a... ¡Pedidos ya! ¡Pedidos ya! ¡Pedidos ya! ¡Pedidos ya! ¡Son los mejores! ¡Pedidos ya los amo! Otro día más grabando. Me gusta, me gusta, la verdad. Me gusta porque ahora los invitados sí quieren venir. Hermano, ¿por qué será? Yo no sé. Yo no sé, pero hermano, escúchame. Así como los invitados ya vienen, pero ¿sabe quiénes no nos quieren? ¿Quiénes no nos quieren? ¡Los suscriptores, hermano! ¿Por qué? Porque no se suscriben. Ya les hemos dicho, a los 100,000 suscriptores va a haber un sorpresón. ¡Sorpresón! Ya saben, a lo que ustedes no se imaginan. Claro, lo que no se imaginan. Así que, por favor, suscríbete. Y si ya estás por ahí, por el botoncito de suscribirse, únete a... ¡Conero Plus! Ya saben, toda esa gente, para que vean toda la carnecita de los programas. Hay vlogs todos los miércoles, ¿ah? Claro que sí. Y los en vivo los puedes ver ahí resubidos. Ajá, todo para la gente que se lo pierde, hermano. Entonces dime, ¿con quién estamos acá hoy día? Hoy día estamos con un ex estudiante de psicología y cine. Ajá, él es también un publicista. ¡Es un comediante! ¡El primer pelirrojo natural! ¡Uy! Racé a todos, pero aún así lo quieren. Es más blanco que una persona con vitilio. Se la pega de pituco, pero es pobre, porque también graba en su techo. ¡Y él es! ¡Nadie más en el menos de aquí! ¡Jaime Ferraro! ¡Jaime Ferraro, hermano! ¿Cómo estás? ¿Qué tal la presentación, Jaime? ¿Te gusta? Solo me he ofendido lo de publicista. No soy publicista. He trabajado en publicidad, pero es lo menos que he sabido. Pero conozco a muchos publicistas, entonces... Pero todo bien. Todo bien, todo bien. Todo te escribe. Sí, sí, sí. Menos publicistas. Y lo de pobre está bien, que también parece que está bueno también para... Para no hacer tanta luz. ¡Jaime Ferraro! Está bien. ¿Cómo ha sido eso de grabar en el techo? O sea, nosotros por necesidad. ¿Tú? Yo lo hago más que nada por seguridad, ¿no? Porque para no mostrar mi casa me da miedo. Digo, puta, la gente va a empezar a envidiar y después se van a meter. Por eso siempre trato de mostrar las peores partecitas de mi casa. ¡Jaime Ferraro! ¡Ah, el balcón, el balcón! El balcón. O sea, lo que hay fuera. Claro, lo que hay fuera. Sí, sí. O, no sé, la piscina, esas partes. Lo exterior, ¿no? Lo exterior. Sí, sí, sí. Trato de hacer eso. ¿Y qué tal ha sido el viaje desde tu distrito hasta acá? Es un viaje en el tiempo, creo yo. Claro. Y del futuro al pasado, por lo menos. Mira, te juro que ha sido como estudiar sociología, de verdad. O sea, antropológicamente también muy interesante. O sea, he recurrido varios distritos. Claro. Algunos, incluso, no he tenido miedo. ¡Ah! Sí, me llamó la atención las diferentes maneras que tienen en estas zonas también de tener las mismas cosas que hay, digamos, en lo que se llama la civilización, ¿no? La civilización. Y como, por ejemplo, me ha gustado que tú vas en los semáforos acá, las tiendas se acercan a ti a ofrecerte los productos. ¡Jaime Ferraro! Sí, y es como que su estrategia de venta es como intensa, ¿no? O sea, porque te están ofreciendo las cosas y de paso están mirando qué tienes, ¿no? Claro. Siempre se acercan dos. Siempre se acercan dos. Como estudio de mercado, ¿no? O sea, si saben qué cosa ofrecerte los productos. Los limpialunas son la cagada acá. Los limpialunas. Porque de frente, pa, te chorrean el agua, que es con ace, no es con jabón, y puta, te caga la luna, pues. Claro. Y aparte viene otro por el costado y si te ves descuidado, pa, y se va corriendo. Claro, por eso tienes que subir las lunas, así haya calor, así haya sol. Sí, como hoy. Como hoy, sí. Como hoy que hay sol. Hay un solazo tremendo. Pero en el viaje que has venido, no, te viniste metropolitano, supongo. No, no, no. ¿No? Tomé un taxi. Ah, ¿tomas taxi? Sí, sí, sí. ¿No vienes en carro, en tu carro? O sea, eso es un carro. El taxi es un carro. Claro. Pero iba a venir manejando y en un momento dije, ah, tengo un chofer que a veces trabaja conmigo, pero no le pasé la voz a tiempo y dije, pucha, cuando vi que era tan lejos, dije, qué flojera manejar. Entonces, dije, mejor me voy a entrar en el taxi, que es más fácil esconderse, ¿no? Abajo te puedes echar. Sin problemas te puedes echar, ¿no? ¿Pero cabes ahí echado? No, no. Pero bueno, con el miedo, pues tú sabes que se pueden hacer cosas increíbles. Y tenía POS para que pases la tarjeta. ¿Cómo has pagado? Eso ya está. Mira, hermano, yo te explico. A ver, a ver, a ver. En el, o sea, en Lima. Ya. En Lima, ¿no? Sí. O sea, y en el 2022. Ya todas esas aplicaciones de taxi tienen ya tu tarjeta ingresada, ¿no? Vinculada. Te subes nomás, te bajas cuando ya te cansaste. Es como ya acá nomás y ya solito te cobran. Ah, solito. Mira, qué bonita tecnología. Acá tenemos que escanear su código QR. Claro. Sí, la verdad. Como decían nuestros antepasados. Claro, como el QR que está aquí. Ajá, para que donen. Acá hay un QR. Para que donen, por favor. Y acá hay otro, y acá hay otro. Donenle, pues, muchachos, para que me dejen ir. Claro. Pero, hermano, hemos tenido ahí, te hemos tenido escribiendo meses ya. Meses y meses. Meses. Eres el perfil perfecto como para este programa. Sí, la verdad. De verdad, para que rajes estén. De verdad, me he demorado meses en llegar aquí. Pero vino. Pero se logró. Se logró. Jaime, ¿cuántas carreras he estudiado? Ninguna. ¿Ninguna? O sea, lo que pasa es que he empezado un par. Ah. Y yo, bueno, entré a la universidad tratando de ser psicólogo. Después me dediqué más a ser paciente de psicólogo. No, 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 no. Y este, pero no lo terminé. Yo en ese momento, además, quería estudiar literatura o cine. Pero, mira, sería mucho decir que no lo terminé. Porque tampoco es que lo empecé. O sea, me quedé en estudios generales. Y después, estudié algunas cosas por aquí y por allá. Cosas de escritura, literatura, guión. Y después estudié guión cinematográfico. Pero todo lo que has pisado es universidad. Claro. Porque nosotros hemos estudiado en instituto. Y eso. Ah, sí. Instituto tuvo un roche. Ah, ¿verdad? Yo estudié en Avancis. Ajá. Y terminé en Cibertec. Porque lo vendieron. Sí. Y le cambiaron el nombre y todo en mitad de carrera. O sea, tú seguías ahí. Yo seguía ahí, pero de nada salgo y digo, oye, ¿por qué Cibertec? Si era Avancis. Ahora se llama Cibertec. Sí, claro. Cibertec. Terminé mi carrera. Ahora igual no era muy ácido a ir a la universidad. ¿Cómo, cómo, cómo? No me gustaba ir mucho. Ah, ácido es no gustar. O sea, no era muy ácido es que no me gustaba mucho a mí. No es que no solía yo mucho hacer eso, ¿no? Ah, ya. No era lo que más me gustaba, digamos. Me matriculaba e iba un poco a pasear y a huevear con mis amigos. Me iba al cine un montón. Ah, o sea, tú ibas a la universidad a ser amigos. Claro. Sí, o encontrame con mis amigos. Ajá, a encontrarme con... A pasarla bien. Sí, sí, un poco. Ah, o sea, tú con tus amigos del barrio, ¿se le llama barrio allá al lugar? Sí, o se llama, no sé, residencial. ¿Cómo se le llama? No, no se le llama nada, ¿no? O sea, simplemente estás ahí. O sea, no te refieres mucho a la zona. Yo no tenía amigos mucho del barrio. O sea, cuando en mi casa yo salía de niño a jugar a la calle, lo único que había era guardianes y nanas. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y nada más, ¿no? Yo aprendí a jugar fútbol con el guardián de mi casa. Ah, ya. Bien, bien. A la viércoles. Bien, bien. ¿Y dónde te ibas a huevear con tus amigos? Íbamos en las casas entre nuestras casas, ¿no? O sea, ¿cuál era su pasatiempo de ustedes? Para comparar ahí, ¿no? Claro. Depende de qué edad, ¿no? Cuando éramos chibuelos nos juntábamos en la casa de cualquiera, qué sé yo, y jugábamos, no sé, play o lo que hubiera en la época. Super Nintendo. Nunca jugó canicas. Canicas, trompo. No. Chibi-taps. Chibi-taps. Chapadas, escondidas. Chapadas, escondidas, sí he jugado. Esa es más como una actividad de, ah, nos vamos a el campamento, apaguen sus electrónicos, van a tener que jugar esas cosas orgánicas, ¿no? Este, que son sin electricidad, y ahí jugábamos chapadas y eso, pero no duraba mucho, ¿no? Pero, canicas, canicas. No, canicas nunca jugaba. ¿Sabes bailar un trompo? Mira, he visto cómo se hace, ¿no? Ajá, claro, es como un latigazo. Sí, pero no creo que me saldría, ¿eh? No creo que lo podría conseguir. O sea, el trompo, bueno, para ti debería ser el finger spinner, ¿sí? Claro. Ah, el finger spinner. Claro, claro. O un play, play, un play, un play, un play, un play, un play. Claro, un play, un play. Bueno, ahora, también yo soy viejo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, este, cuando existían, yo ya... Ya está. Ya era grande. Mira, es que a partir del momento que ya tenía videojuegos, ya... La verdad es que nunca más le presté atención a esos juegos. Ah, vale, vale. No, no, no. Acá la gente sigue con los costumbres porque no hay para videojuegos. Claro. Está bien, hermano. Pero, mire, suscríbanse a Premium para que haya para videojuegos. Claro, por favor. Acá seguimos jugando canicas. Mira, todo eso es lugar para que pase la canica. Claro, está con carreteras de canicas. Claro, en los surcos para que pase ahí. Es como ese sitio surco que también me han hablado. Claro, un poquito así. ¿Y cuál ha sido tu experiencia más con ERA? Aparte de venir acá. Ah, este... Aparte de venir acá. Ah, mira, ahora cuando estaba viniendo y pasé por Plaza Mortem, como me dijo alguien... ¿Plaza Mortem? Ah, sí, sí, para no decir el nombre. Así me dijo alguien en mis historias y me llamó la atención. Plaza Mortem, ese centro comercial. Me acordé que hace años me invitaron a hacer stand-up ahí para un programa que tenía Fernando Armas. Ah, ya sí. Se llamaba Comediando. Ahí está Ricardo también. Sí, Ricardo fue el que me llevó ahí. Y entonces fui y fue chévere y me gustó. Y después de unos meses, Tilsa Lozano me invitó a hacer un show con ella. O sea, ella hacía un show en una fiesta. Así me dijo, ven conmigo y haces como un poco stand-up. El contraste de Tilsa contigo, hermano. Claro, yo lo veo. Fui con Tilsa a hacer ese show y era también en esta zona de Cono Mortem. Cono Mortem. Cono Mortem. Y ahí me fue muy mal. O sea, cuando hicimos un show. Claro, Tilsa salía y todo el mundo, ah, Tilsa, ¿no? Claro. Mostraba, pues, digamos, todos sus atributos. Y los insinuaba, ¿no? Digamos que tampoco se los mostraba. Y ahí cuando ella terminó, hasta que yo subía a hacer stand-up, hasta que nadie me prestaba atención, porque yo no manejaba los mismos escotes, ¿no? Claro. Pero los atributos, los atributos faciales. Sí, los ignoraban. Yo no sé, tal vez la luz reflejaba muy fuerte y le cegaba. Claro, de repente. Pero yo empecé a hacer un poco de monólogo y no funcionó. Se apagó el micrófono, nadie me hacía caer. Ah, ya. Y al ratito, este, subió Tilsa y todo el mundo, ah, ya. Ah, no. La última vez. Y entonces yo pregunté, oye, ¿qué? ¿Pero tendría que haberlo hecho en quechua? Porque no hablo. No, no. No, no. Me dijeron que no, ¿no? Y yo, no, no, ay, a castellano sí, pero no funcionó, no funcionó. Entonces, creo que esa es la experiencia, no sé si a eso se referían con la experiencia más conera. Sí, sí, sí. No, está bien. Son mis tres experiencias en el cono Mortem. Tres. Tres nomás, hermano. Desde ahí ya, o sea, desde que te recibió mal el público acá en Plaza Mortem, ya como que tienes cierto rechazo con los coneros, quizás. No, no, no. Un resentimiento. O respeto, ¿no? Muchísimo respeto, miedo. Miedo, claro. O sea, como el respeto que le tienes al mar cuando en las zonas muy grandes, ¿no? Como que está suave, ¿no? Ay, ay, ay. Ese tipo de respeto, ¿no? Pero todo bien, o sea. Más tampoco me cruzo mucho con los coneros. En todo caso no soy muy consciente, ¿no? O más es mi seguridad la que se cruza con ellos. Pero cuando los encuentras por esos distritos. Por ejemplo, yo un par de veces he ido al arcomar. Ajá. Este, nada, me fijo, ¿no? O sea, si veo, si es uno normal, pero si son varios digo, chucha. No. Este, y cruzo la calle, ¿no? Saludo de lejos. Ah, ya. Ah, ya, con cuidado. Como, oh, jaja. O te pones mascarilla todavía. Siempre con cuidado. La mascarilla fue, ya. Ya fue. Ya fue, hermano, ya la mascarilla, felizmente. Dale. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la comedia? Empecé con el stand-up. Empecé con el stand-up porque escribía ya desde hacía tiempo. Estaba acostumbrado a eso. Y escribía en diferentes formatos, cuentitos, poesías, pequeños guiones, cosas así. Justo me separé de una novia con la que estaba. No, no. Y tomé la primera decisión que dije, voy a renunciar a mi trabajo porque tenía un trabajo oficina que odiaba. Está bien, está bien. Y dije, me voy a dedicar a hacer stand-up. O por lo menos lo voy a intentar, ¿no? Y entonces me metí a un taller de stand-up con Luis Melgar y me fue muy bien. O sea, desde que me presenté por primera vez me fue muy bien. O sea, ¿te fue bien hasta que viniste a Plaza Norte? Sí, claro. Esto, digamos, es una de las consecuencias negativas de hacerse masivo, ¿no? Claro, claro. Hacerse masivo. Pero bueno, pues es normal. Acá estamos. Jaime Ferrero para todes. Uy, para todes. Para todes. Y ¿cómo te... O sea, ¿fue el COVID para ti? Bueno, las primeras semanas la pasé súper tranquilo. Este, mi madre y mis tías se habían ido de viaje a España porque mi prima estaba allá y iba a dar a luz. Entonces se fueron allá y se quedaron en barajas como cinco meses en España por la pandemia. Entonces, mis primas y yo tomamos posesión de la casa familiar. Ah, ya. Y entonces, sí, yo dejé el departamento donde estaba viviendo y me mudé ahí un tiempito. Estaba vacía la casa. Y como todavía era verano y ahí es una casa que es cómoda y grande. Hay piscina y todo. Las primeras semanas fue un poco como... Unas vacaciones. Como una vacación. Claro, unas vacaciones. Todo el tranquilo, che. Sí. Y nada, después poco a poco nos fuimos aburriendo, ¿no? Un poco cada vez más y bueno... Aburriendo de los privilegios. Sí, aburriendo de los privilegios. Igual estábamos bastante cómodos, tengo que aceptar, tuvimos mucha suerte. Pero, ya, pues, y después poco a poco... Y después yo me vacuné súper rápido. ¿De los primeros? ¿Así como con Vizcarra o no? Claro, tú fuiste con Vizcarra entonces. Casi que ahí con Vizcarra. Ah, ya. Casi que ahí con Vizcarra. O sea, Vizcarra me parece que se vacunó... Después que tú. Mi primera dosis fue en diciembre del 2020. Ya. Y la segunda en enero ya 2021. Creo que Vizcarra se vacunó su primera dosis un mes antes que yo. Pero ya me vacunó como cinco veces ya. Ah, tú ahorita ya estás piñado. Y ya tú eres reencontra inmune. Sí, ya, por eso te digo que ya fue ya. Ya fue para ti. Pero, hermano, ¿es verdad que las mutaciones del COVID no dañan los pelirrojos? No. Porque ustedes son mutantes de nacimiento. Exacto, exacto. Nosotros somos una evolución de los rubios. Ah. O sea, mucha gente cree que los rubios, ah, parecen él, fue ser superior. No, no. Hasta ahí. Pero luego hay un salto evolutivo más. ¿Uno más? Sí, que somos nosotros los que científicamente se nos conoce como Blancos Plus. Blancos Plus. O sea, está firmado. Ajá. O sea, eso, o sea, a quien conoce su lugar, ¿no? Ajá. Ok. Yo no estoy para estar señalando, hermano. Solo imagíname. Silla. Ladrillos. Claro. Ya está. Y no una. Dos. Dos todavía. O sea, producción no está sentado. Está parado ahí. Está parado. Le hemos quitado la silla. Pobrecito. Tiene bien plan, no. Está mal. No es posible. Está ahí. También le hemos dado un ladrillo ahí para que se siente. Es que para que aguante el peso de mi privilegio. La gente a veces piensa que yo soy chiquito, pero no. Pero igual él nos dijo, igual, por favor, yo quiero estar un poquito más arriba. Ajá. Un poquito más todavía. Claro. Como para mirarlos así, hacia abajo. Sí, o como para mirar la pared, ¿no? Es más fácil. No los miro necesariamente. Ajá, ya, para esquivarnos. Claro, hago como, ah, claro. Para ver si, ah, dale, dale, me gusta, me gusta, me gusta. Pero marinho, es con cariño. No, está bien, obviamente. Se entiende, se entiende. Es que es cariño y miedo, ¿no? Entonces tengo que balancear. Ok. Es como que, pa, nos pega, pero. Claro, ustedes están acá de locales, ¿no? Claro, estamos de locales. Si yo estuviera de local, o sea, estaría solo. No, mentira. No, pero bueno, yo creo que alguien es fan de él, ¿no? Un montón de gente como que alguien. No, no, alguien específico. Alguien específico aquí, aquí. Mira, déjame decirte que nosotros te respetamos tanto que nos hemos bañado para esta entrevista. Ajá, nos hemos bañado, de verdad, aunque no lo creas. Nos hemos bañado. Difícil de creer, pero. No, no, de verdad, de verdad, de verdad. Hemos juntado, hemos juntado ahí nuestras jarritas. Hay unos recipientes de plástico ahí. Sí, esas ahí. Aquí nos hemos tenido que bañar. Es como un baño completo, se ve. Claro, eso era mi yacuzzi cuando era bebé. Sí, 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 me metían ahí. Pero hay una persona que no está aquí presente, que es muy fan tuyo, te sigue en todas tus redes sociales, mira todos tus podcasts. Es la primerita en dar like ahí en tus TikToks. Ajá. Y esa persona es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá te sigue. La gran señito, Mary. Mi mamá le gustaría que le mandes un saludo a mi mamá. Le mando un saludo, no estoy siendo coaccionado de ninguna forma para esto, este saludo sale completamente por voluntad propia. No es que mi mamá esté retenida en ningún otro lugar. No. Esas son habladurías. Un saludo, señora Mary. El señor Mary. Mary, Mary. Un saludo, señora. Si la veo, prometo ignorarla para que se sienta discriminada en vivo. No, 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 no. No, de repente se le dé una propinita. Claro. Para que vaya al mercado a hacer su compra, ¿no? Un sencillo para que, claro. Un sencillo bien. Para poder comer, para poder comer. Para poder comer. Sí, para el premium. Para el premium, para el premium. Jaime, ¿es verdad que te volviste comediante solo para disfrazar tu clasismo y tener una excusa de que todo es broma? Hermano, no lo respondas. No. Porque esto va para Conero Plus. Es nuestro premium. Claro. Tenemos que vender ahí la carnecita. Ahí la carnecita. Nosotros queremos saber si es verdad que tú disfrazas con comedia todas tus verdades. Todo lo que piensas. ¿Sabes lo que ha dicho? No, carnecita. Carnecita neta, carnecita neta. Si quieres ver todo esto, únete a Conero Plus. Hermano. Únete, únete, por favor. ¿Y cuáles son los distritos que tú consideres son Pitucos Monses? Claro, Pitucos Monses, sí. Bueno, aquí nosotros, mira, aquí nosotros estando en Los Olivos. Los Olivos es la zona, por así decirlo, más chévere de todo el Cono Norte. Claro. ¿Ah, sí? Sí, la más chévere. Y míranos. O sea, imagina, de la muni para el fondo, ¿no? Para atrás. Acá ya no. Acá ustedes presumen de sus ladrillos. Miren todos los ladrillos que tenemos, ¿no? Más atrás, más allá, ya mil ladrillos tienen. Ya, ya, es la tradición ya. Este era, sí. Es que es relativo, ¿no? Como te digo, es que lo que, pero mira, una cosa que es chistosa es como, yo siento que también hay como cierta voluntad de reconocimiento en algunos sectores, ¿no? De gente que te dice, o yo vivo en lince, pero límite con San Isidro, este, entonces soy pituco, ¿no? Y es gracioso, porque una época había proyectos inmobiliarios en esa zona que les llamaban lincidro. Y lo anunciaban así, decían, vive en lincidro, ¿no? A la mierda. Y a mí me parece, o sea, más que discriminar a lince, es este, es bien triste que tengas que, ¿no? O sea, porque como si no fuera bonito por sí misma esa zona, tienes que, es como decir, oye, o sea, no sé, yo soy este, o sea, sí, es lince, pero pegadito a San Isidro, ¿no? Es como que uf. Claro, es como que vives en la frontera de México con Estados Unidos, y dices, yo me siento gringo. Claro, yo soy estadounidense. No, entonces, este, que no tiene nada de malo que sea en lince, pero sí me parece un poco triste que lo traten de vestir de San Isidro como para darle un estatus. Así como el Callao y San Miguel. Por ejemplo, ¿no? Ah, ya, o comas los olivos. Claro. Supongo. San Martín los olivos. San Martín los olivos. Comas a más al fondo. Entonces, este, eh. Me supongo. Creo que sí. Si tú lo dices, yo confío, no creo que seas a favor. Claro, claro. Y yo no lo señalo así, pero un poco de chiste siempre digo que las dos cuadras de San Isidro que están pegadas al lince ya fueron. Esa es como la zona de contención, tierra de nadie. Ni eso es San Isidro, porque San Isidro no tiene contacto. Ah, ya. San Isidro no tiene contacto. Es como que van a ser una fosa alrededor de todo San Isidro. Ah, la verdad. Sí, según lo que yo planteo, San Isidro va de la avenida de Quipa a la avenida Salaberry, luego hasta Miguel Daso y máximo a Javier Prado. ¿No? Ese cuadrado. Ah, ese cuadrado. Todo lo demás ya es tierra de nadie. Ok, ok. Mira, yo no me ubico. Yo tampoco. Soy muy mal ubicándome. Yo sé que entre lince y San Isidro hay un parque grandazo. Sí. No, ese parque está en lince. Ese es lince. Sí, es el golf de lince. El golf. El golf de lince. Ahí por el touring. Por el touring. Claro, ajá, por el touring. Sí, sí, sí. Por ahí trabajábamos. Sí, por ahí trabajábamos. Claro. Sí, sí, sí. Sí, hay mucha prostitución por ahí. O sea, sí, sí. Habrán visto. Sí, sí, hemos visto. Sí, sí, hemos visto. Sí, no es que no. De vez en cuando ahí probamos. Claro. De vez en cuando. Para catar, para catar. Claro, claro. Entonces tú dices que ya es momento. Ya es momento, hermano. Después también de entrevista, hermano, hemos sabido más de él. Entonces ahora es momento. Preséntame este bloque, por favor. Esta es la parte en donde. O sea, la primera parte ha sido medio hueveo ya. Claro. Es medio hueveo. Sí, relleno. Relleno. Ese es para tener los mismos. Espera, espera. Espera. ¿Qué pasa, hermano? No, pero. Ah, ahí tienes tú. Ah, claro. Claro, pero es que le íbamos a dar la jarra, pero no. La jarra Duque. La jarra Duque porque ni siquiera es rey. He traído mi termo de adamantium con agua de los Alpes. Adamantium, fue hermano. Rechazó la jarra, hermano. Sí. Nosotros le tiramos agua. ¡Pah! Nos lo tiró en la jarra. Y nosotros la jarra. Todos los invitados la han tenido. Claro. Han pasado varias bocas por ahí. No lo quiero. Sí. Y además es de plástico. Sí. Claro. Exacto. O sea, el COVID ya fue, bro, pero hay un montón de otras cosas que podrían contagiarse. Claro. De los otros invitados. Claro, de los otros invitados. No, no. Sí, sí, sí. Obvio. De los otros invitados. No hay problema. Sí, yo he visto gente indecente pasar por acá. No. Break Steve. Break Steve. Bueno, pero es que no vió por acá. No, yo creo que... Creo que está mudado. Se ha mudado. Se ha mudado. Se ha mudado. Se ha mudado. Pero igual el barrio nunca sale. Si se ha mudado es con Rubitz. Sí, con Rubitz. Así es. Porque solo no puede. Se ha ganado. Ni cagan. Entonces pasamos a una sección donde la gente odia. Detesta. Es una parte donde la gente ya se va de aquí ya. Pone pausa y se va. Hasta acá nomás, mira. Adelanta hasta la siguiente sección. Así te lo digo. Y esta sección se llama ¿Qué tan conero eres? Donde, Jaime, te vamos a presentar cinco situaciones coneras. ¿Ok? Donde cada una tiene tres opciones. Si eliges la A, quedas como el conero básico. Claro. Pitú comón, sí. ¿Ok? Para ti. Pitú comón. Claro. Conero básico, podemos decirlo. Conero básico. La B, el conero intermedio. Ese que vive en el límite de Lince y San Isudro. Claro. Ese. O la C, el conero avanzado. Ya que viene la planicie. Ah, con cerro. Con cerro. Con cerro. Bueno. Hermano, plantea la primera situación o soy yo. Tú decides. Ok, mira. Yo voy a plantear la primera situación. Déjame decirte que todo esto es hipotético. Ajá. Es hipotético. No es que tenga nada que ver contigo. No es que lo hayamos buscado de algo que has dicho por ahí. No, no. Es hipotético. Te he sacado de Google. Claro, no es que hayamos revisado tu TikTok entero. Claro. No, no, no. Es más, pones test del conero para Jaime Ferraro, sale eso. Eso sale. Sí, de verdad. Con inteligencia artificial. Así es. Entonces, uno. Tu empleada cocina feo. ¿Qué haces? A. Adoptas a una señora de un comedor popular como tu nueva empleada y así puedes comer rico todos los días. Pero no por mucho tiempo ya que te matará de tifoidad. Ajá. Puede ser. Puede ser. No, no, no. O la B. O la B. Contratas a la mamá de tu empleada basándote en el concepto de que todas las madres cocinan rico. Para que después saques un nuevo programa en No Somos TV llamado La mamá de mi empleada cocina mejor que la tuya. Claro. Esa puede ser la B. Esa es la B. O la C. Ajá. Te vuelves alcalde de tu distrito y autorizas a todas las tías venenos para que vengan a San Isidro con la condición de que te preparen un desayuno continental, un almuerzo presidencial y una última cena todos los días. Ya que si no lo hacen, lo amenazas con contratar a Forsyth para que se los vote a todos. Ajá. ¿Qué harías tú en este hipotético caso, Javier? Genérico. Yo pediría delivery y hablaría con quien se encarga del staff en mi casa y decirle, ¿qué está pasando? El staff en mi casa. Renúdame para mañana. Claro, y yo no sé dónde conseguirían la nueva cocinera, pero ya, de eso no me encargo yo, ¿no? Entonces, mientras se soluciona, pediría delivery, ¿no? Todas las otras opciones que has descrito me suenan terribles. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque imagínate, ser alcalde, eso es ser funcionario público, implicaría trabajar, para eso tienes que usar despertador en la mañana, solídete. Ah, ya. Claro, sí, ahí creo que... Eso no tiene sentido. ¿No contratarías a la mamá de tu empleada? Porque las mamadas de las mamadas cocinan rico. Sí. Probablemente la mamá de mi empleada ya haya trabajado en mi casa. Ha renovado, ha renovado, o sea, toda la familia trabaja. Es así, es un vínculo familiar. Es como que tenías una cantera de empleadas. O sea, ¿tú no te encargas de tu alimentación directamente? No, 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 no. Hay un equipo de gente que ve esas cosas. Pregunta, ¿comes? Compras, nutrición, preparación, servicio, que es el que te lo sirve, lavado, posterior, eso es como 6, 7 personas. Sí, claro. ¿Te dan de comer o tú sí comes solo, por tu cuenta? No, yo como solo, porque ahí sí, desconfianza, ¿no? Ah, desconfianza. ¿Pero le vas a probar a ella? Ah, ya, a ver, si comes tú como yo. A ver, te estoy pagando, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Claro, porque yo he visto casos de que los cocineros escupen la comida. Claro. Cocinan con manos suces. Claro, manos suces. Hay pelos ondulados. Pelos raros. Pelos raros. Pelos raros. Y qué raro que encuentres un pelo negro cuando tú eres pelirrojo. es muy extraño es demasiado extraño las personas de mi casa todos están con la cabeza afeitada se le da su peluca para el fin de semana o sea tú solo contratas gente con alopecia claro como yo para sentirme también para que no sienta superiores a mi claro se le da todo la cabeza pero para salir el fin de semana no, acá tienes una peluca hecha de tu propio pelo entonces como ha quedado mano viendo que él no se encarga de su alimentación no le gustaría ser alcalde de su distrito como quedaría mano hermano ha quedado como el conero avanzado pitucazo ah ya pitucazo está quedando bien tener un staff para un plato de comida terceriza todas las actividades hermano tres platos, entrada, segundo, postre ah ya claro acá solamente almorzamos un plato claro cuando hay cuando ya pean comida una vez al día cuando lleguen a cien mil suscriptores claro cuando lleguemos a cien mil vamos a comer un sorteazo claro y aparte vamos a comer dos veces al día ajá vamos a aumentar la comida diaria hermano claro vamos a aumentar suscríbanse también a mi canal por cada persona que se suscriba yo le mando un plato de comida acá a los muchachos por favor acá está su canal en la descripción está en la descripción va a salir todo por favor aliméntenos por favor cada suscriptor un plato más por fin ya dos platos la mierda ya la mierda la mierda somos acá dos post flacos claro aliméntenos por favor con proteína no solo arroz no con proteína es una estafa el arroz uy no yo solo como arroz para que llene para que llene para eso es el arroz se inventó el arroz blanco se inventó en el primer gobierno de Alan García cuando se sufría y era como mira esto te va a dar el sabor y esto te va a llenar la panza ya claro arroz con un poquito de juguito claro eso hacemos puta madre si eso hacemos eso hacemos en el guiso en el guiso bueno vamos a la siguiente situación dile la siguiente situación hermano quieres hacer actos de caridad claro que haces a vas por la calle en busca de las personas voluntarias que llevan una lata para darles dinero que te pongan tu sticker y luego subir una historia de instagram con el hashtag hashtag yo dono para el cono claro esta buena esta buena es una buena opción b buscas a un ambulante para poderte grabar inmediatamente ayudándolo y obligándole que te diga dime gracias papi soy tu salvador así como gerardo p así como gerardo p como osito en lima claro como osito en lima también si 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 ubico gerardo p o se le preguntas a siri cuáles son los distritos más pobres de lima vas a los asentamientos humanos y regalas rolex ropa gucci starbucks y entradas para tus shows además asistes a un podcast para denigrarlo y comparar tu color pálido con nuestro color auquénido que harías tu en este hipotético caso es el acto de caridad mira ya te ya ya te iba a decir que normalmente cuando yo siento ese impulso no trato de distraerme con alguna otra cosa para que se me pase todo peligroso no o sea y en este caso bueno lo del podcast es lo que más he podido hacer pero todo lo otro que dices de si preguntarle a siri mira tú no puedes estarle preguntando a siri cuáles son los distritos más tristes o más pobres perdón porque te dice Jaime yo te podría decir cuáles son pero no vayas ahí te advierte no me quiero quedar a vivir ahí te advierte claro te dice cuando vas ahí a veces se quieren quedar con siri claro entonces este nada pues no mira lo de tampoco diría que lo hago porque es la primera vez que lo hago y vamos a ver cómo va ¿no? pero normalmente trato de distraerme con algún otro lujo y digo mira la vida es pasajera agradece lo que tienes no vayan pon jugar playstation me olvido claro también y se me pasa lo cual no es bueno no es bueno por eso vas al psicólogo tal vez es un sacrificio que yo hago ¿vas al psicólogo tal vez por eso? bueno iba iba al psicólogo he ido casi toda mi vida pero dejé de ir el año se ha resentido es el espíritu de mi psicólogo que justo falleció el año pasado pero falleció de la manera natural o se hizo algo o pasó algo o es discreto o es discreto no, no, no falleció le dio una enfermedad lamentablemente porque era un psicólogo muy bueno y lo quería mucho y falleció me abandonó justo cuando cumplí los 40 años y me empezó a atormentar a mí mismo la muerte el hombre que me tenía que ayudar dijo hablamos no te dejo en el nivel más difícil chao no me hizo la de Yoda no, no puede ser ya terminó tu entrenamiento entonces hermano ¿cómo ha quedado? ha quedado como el conero con falsa humildad pero ha quedado así pero está bien pero está bien porque ha bajado aquí cualquier activo de humildad mía es falso es falso falso cero humedad como así entonces esto es como que un poquito ya de obra de caridad tal vez claro tu presencia sí, claro, claro o es porque vas a hacer o es porque vas a hacer shows por acá no, no voy a hacer shows por acá pero voy a hacer shows en el Teatro Canut el 3 de octubre mi show de despedida ¿cuándo? es mi show de despedida y es el show de despedida de ese espectáculo en Life in San Isidro el 23 de octubre pueden juntarse entre varios y comprar entradas en mi perfil o en entradaya.com.p pueden juntarse entre o sea, claro es buena aunque es buena técnica nos juntamos entre todos compramos una entrada y nos regimos quién va exacto claro así hay un poco de esfuerzo un poco de suerte claro así es como funciona la vida pobrecita sí, sí, está bien está bien está bien está bien está bien está bien mete la tercera situación hermano tercera situación aquí para ver qué tal va bien va bien me está gustando está quedando como uff está quedando perfecto 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 ¿por qué hace bien o no? no, sí no, está perfecto se nota mi humildad se nota se nota tu humildad en ese jarro es una de mis mayores virtudes sí, 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 sí sobre todo por donde estás tomando agua ajá sobre todo por mi termo de adamantium claro a ver por favor antes de que termina por favor porque esta situación está un poquito está un poco fuerte ¿lo voy a decir que nos escupas algo así? sí, sí, sí no estoy para desperdiciar este agua hermano después hasta que regreses a poder llenarlo no se escupe y se prueben por primera vez este agua porque mi boca sabe más rico es que va como el anticristo mi cara me blanqueó no, no nos vamos un quinceañero no, no nos vamos una boda sino que nos hemos vestido de gala porque ha llegado nuestra primera marca una marca internacional perdidos ya ya saben mis coneros con el código coneros pero en mayúscula ojo solamente por usuarios nuevos podrás tener veinte soles de descuento y para la gentita de los olivos tendrás a el corralito y mi gentita de comas tranquilo hermano que para ellos está pícalo recárgate tus megas y descárgate perdidos ya y si lo haces ahorita mismo tendrás diez por ciento de descuento en toda la carta que sale en este banner imagínate no hay excusa para que te mueras de hambre pide todo lo que quieras con venidos ya tres el perú entra en quiebra que haces uy uy yo no sé pronunciar esta palabra pero lo intentaré te metes un war and travel y te vas a estados unidos pero nunca regresas porque lucras usando la imagen de Scheran de Scheran claro perdón yo no sé pronunciar lo intenté fue lo mejor que pude hacer es lo mejor hola B te vas a Noruega para trabajar como cosplayer de vikingo y así puedas llevar a tu familia para que después abran su restaurante de pura dieta nórdica claro esa es la B esa es la B hola C escapas de Latinoamérica ajá y te vas a España esperando a que Perú se vaya más a la mierda para regresar y cagar a Castillo así como cagaron a Tahualpa y gracias a tus genes mejorar la raza peruana para que así despegarnos cada vez más de los astralopithecus ¿qué harías tú en este hipotético caso? genérico 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 una cosa de elegir a la Zara claro a la Zara saca de Google mira yo ya he vivido en el Perú en quiebra les voy a contar una cosa que no mucha gente sabe uy carnecita carnecita cuando el Perú quiebra a los pitucos no nos damos cuenta no 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 mentira si te das cuenta porque sales y la calle está fea pero o sea digamos en lo que te demora es llegar al Jorge Chávez a veces hay cosas que no te agradan claro pero este ¿qué haré? mira yo me voy a España en noviembre sabemos ah ya te vas a ir de Latinoamérica me voy me voy me regreso digo que estoy tratando de corregir como proceso de decolonización claro para corregir el error de mis antepasados me estoy regresando igual he descubierto en el trayecto uy que soy descendiente del Inca Huayna Capac ni cagando si 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 es verdad ¿y cómo haces eso? ¿cómo se descubre esa vaina? mira mi novia estaba trabajando con unas personas que hacen genealogía genial y entonces hay ciertos registros en internet que te permiten hacer estos rastreos porque las personas de la iglesia mormona se han encargado de hacer todos estos rastreos y hacer estos mapas y pueden buscar o sea por ejemplo si no sabes quién es tu papá por ejemplo puedes entrar ahí y es como mi mamá y el otro ah ese es mi papá acá lo que hacen para conocer a sus padres es ir a Andrea sí Andrea contale su caso ella se encarga de investigar todo y te descubre y ella lo obliga a tu padre ven carajo claro no me grites algunos descubren que no es no es el papá claro algunos lloran en el programa como robotín pobre robotín pobre F por robotín eso pues y ahora que ha descubierto que tengo ascendencia inca entonces este le tiene más cariño sí o sea entonces digamos tengo más autoridad ahora ¿no? entonces ya me puedo creer digamos como venía haciendo y ahora cuando me dicen ah de fuera acá perones como dice más peruano que tú bro eres descendiente de los incas tú podrías tú podrías no sé o sea tu familia podría haber migrado de Bolivia hace 10 años claro quién sabe o sea digamos ya el color no es el único indicativo de peruanidad entonces indican que los incas sí fueron altos claro no lo sé no sé si fueron altos claro yo soy descendiente específicamente de Huayna Capac Huayna Capac ¿no sale la altura de Huayna Capac en el descubrimiento? no no yo creo porque después se fue mezclando pues con personas de otros lugares entonces no sé si por la altura vino por ahí hay gente que dice que los incas eran altos pero así dice no sé si yo no sé si eso es cierto yo peor yo peor yo en todo caso mi parte de Inca sí soy alto y la otra parte también soy alto también también es alto en las dos partes de ahí del otro lado tengo un poco de alemán italiano este qué sé yo alemán italiano mierda y e Inca e Inca bien qué tal mix claro parece el Inca todo eso te sale comediante comediante con razón con razón con razón entonces ¿cómo ha quedado hermano? ha quedado como el conero incaico blanco quedado así mira dime ¿cuántos de nuestros invitados saben que vienen de de un inca pemano? nadie nadie pues nadie acá por las caras acá por las caras lo asumen claro lo asumimos pero ojo ojo que yo estoy hablando de uno o sea los incas eran los que reinaban o sea los demás eran digamos miembros del imperio incaico claro tenía su foto cheque yo descendía de uno de esos que reinaban de los que reinaban de repente nosotros somos parte de los miembros de los miembros de los miembros de la gente que está ahí abajo ¿no? el sector del ayu está cargando piedras claro fue el chasqui mano claro la obra importantísima claro no hay que menospreciarla no hay que menospreciarla claro por favor como que Guayna Capas decía ay quiero tomar desayuno el chasqui entonces ya le dijiste que ha quedado como con héroe incaico con héroe incaico blanco 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 está quedando genial eso me gusta me gusta me gusta es que lo peor es que me gusta sí hermano a ver yo lo leo ¿no? tú mismo eres tú mismo eres tu chofer no sabe pilotear un avión claro algo hipotético algo hipotético creo que pasa en tu día a día quizás claro ¿qué haces? a lo encierras en un cuarto y le obligas a ver todas las sagas de Star Wars junto con los videos de vuelo de José Abelardo Quiñones claro tutoriales 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 o ves le compras un play solo para que juegue GTA V y así puede entrenar pasando todas las misiones del juego claro puede ser tutoriales entretenidas hola C lo llevas a un viaje de primera clase y secuestras el avión para mandar a tu chofer a que lo pilotee y así pueda aprender ya que como eres blanco sueles poner a tus empleados en riesgo sin importar las consecuencias y le dices que si no aterriza el avión lo despides y lo denuncies por terrorismo ¿qué harías tú? es hipotético caso es hipotético no es que ese avión se vaya a estrellar con algo no no con dos cosas iguales no 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 tampoco en septiembre un once mira está buena esa parte que me parece que igual todas las opciones representan cierto grado de riesgo y un elemento en particular que es que yo me haga cargo de solucionar la situación yo normalmente no me hago cargo o sea la manera de hacerse cargo en el pituquismo de una situación es quejarse quejarse esto me molesta esto me molesta dices nomás y hay alguien lo funciona el android te molesta porque lo tocó esto me molesta me molesta ahora que lo toqué mira estaba medio medio rajado si bueno así no son no lo ha curado la rajadura no está ahí así es este entonces supongo que haría esa última opción de mandarlo pero yo no me voy a subir porque yo no me voy a hacer cargo entonces lo mando con otro chofer de repente otro piloto entrenado que sí que lo ponga ahí en el avión para que aprenda con el miedo y si se mueren los dos bueno intentamos de nuevo pero tú te salgas claro porque hay que hacerlo rápido ¿qué pasa si tienes que viajar ya la próxima semana tienes que tener la persona entrenada y lo bueno es que si ellos dos caen en el avión en el entrenamiento y mueren hay un montón de gente que no sabe manejar avión a la que se le puede entrenar bueno ya que hablamos de android ¿qué opinas de su iphone? mira no sé si puedes ver un iphone 7 un iphone 7 claro lo que pasa es que les explico cuando tu iphone no es por lo menos del último modelo o del modelo anterior ya es técnicamente un android ah o sea tengo un android android con ios si te das cuenta que ni siquiera apple ya los reconoce es como que vamos a sacar una actualización pero para ti no es oye si el audio design no carga cabuna madre pipipi batería tota la hueva también claro si el mismo fabricante no te reconoce claro la sociedad peor la sociedad peor hermano entonces ¿cómo ha quedado? ¿ha quedado? no no lo digo dilo no sabe que decir ha quedado vamos tú puedes como el conero engreído porque todo se lo hace claro manda por aquí manda por ahí solamente espera sentadito tú sentado espera sentadito o sea ahorita o parado puteando o parado puteando carajo hace rato como tres minutos he pedido esto claro que es algo que se hace también para incentivar al servicio a trabajar mejor un poco de incentivo un poquito de presión un poquito de presión darle ánimo entonces ahorita de repente tu staff podría estar cumpliendo un capricho tuyo ¿no? quizá sí, sí, sí de repente vengan a recoger están organizándome una serie de cosas ¿no? ah dale están organizando el show de 23 de octubre la comida en la noche uff qué bueno el saludo de mañana todo eso requiere preparación entonces la última la que sí vale 20 puntos ajá esta es la que sí vale la otra ha sido solamente simulacros esta es la situación tú al otario una conera te gilea ah ¿qué haces? ah acepta solo una salida con ella para que conozcas más sobre su estilo de vida y así tenga más material para todos tus tiktoks ajá tómalo como una inversión claro claro como un cursito un cursito un cursito o B le dices que no ya que quieres mantener tus genes intactos y no seguir mutándolos para no crear nuevas razas raras claro claro ahí hay cosas ahí un poquito ¿no? ajá es la hija de tu empleada y tienes miedo de que si la rechazas le pongan cianuro en tus comidas terminas casándote con ella y creando una nueva raza ¿qué harías tú? en este hipotético 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 de verdad ninguna de las anteriores ninguna de las anteriores uy dame tu opción eso me gusta respetaría respetaría pues este a la chica su opción a la conera claro o sea además mira a ver si es que es la hija de mi empleada y ya está como en edad de salir conmigo probablemente ya esté en un instituto o algo preparándose para suceder a su madre unos años más tarde en la misma casa ¿no? entonces pienso yo para interrumpirle su desarrollo profesional ¿no? claro entonces yo le diría lo siento hijita no te voy a poder ayudar prefiero que sigas estudiando y este y retírate por favor claro claro no te voy a dar el privilegio de estar conmigo claro no la voy a invadir claro claro ok me gusta buena respuesta buena respuesta buena respuesta entonces hermano ¿cómo ha quedado? ha quedado como el conero que no le gustan las marrotas no no pero me gusta hermano ha quedado como un conero no entiendo porque estoy quedando como un conero en todas las preguntas es que tus respuestas son así es la acertada es que esto va al revés esto va al revés es que esto va al revés mientras más desigrante seas queda mejor es que este es en tu caso ajá sí 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 o sea le hemos adaptado a tu caso claro a tu estilo de vida todo porque los demás eran cosas tranquiles se nos hizo difícil y si te has dado cuenta no hemos atinado con las opciones claro es que no sabemos no sabemos nosotros hemos supuesto no ¿cómo se hizo? no 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 eso está en Google ah eso está en Google 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 se lo fue que ha sacado con el con la inteligencia artificial sí sí de este iPhone de este iPhone este no es tan inteligente pero bueno pero es más inteligente que este claro más inteligente que Cortana obviamente claro entonces hermano tú crees que podrías ver a tu cámara y sostener un título y sostener un título acá te vamos a poner un título de conero con este título vas a poder venir aquí ya sin miedo sin miedo porque si alguien te quiere robar tú agarras pa pa enseña su título ¿qué pasa? yo lo hago pero no estén mandándole eso a mi familia como que hoy tenemos a Jaime no 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 es que vayamos no es que vayamos no 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 ahora que ya no puedes mostrar tu carnet de vacunación muestra tu carnet de conero claro esa es la credencial ahora si en algún momento te pasa lo que te pasó en Plaza Norte que no sé como que el público no le gustaste pa pones ahí el proyector tu título y la gente ya pa poner honorario hasta ti se te va a aplaudir así de verdad claro entonces por favor podrías ver ahí a la cámara haz como si hubieras sostenido un título no importa con asco no importa ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está listo ya está listo ya está no sé si nos podrías brindar tu correo de alguien del staff claro de ahí les paso si si no se lo caen en el aire claro claro está bien ese correo es importante hay gente que con eso normal ya te secuestra ajá ajá ah verdad miércoles acá los choros todavía son este más tradicionales más tradicionales te secuestran si si claro es que según supongo al público sobre el que trabajan si si claro eso es verdad entonces hermano hasta aquí ya quedó esa sección no sé de qué te ha parecido te ha incomodado te ha gustado no 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 todo muy bien o sea digamos más allá de la incomodidad normal de estar fuera de mi sitio este normal normal no ha aumentado el miedo ok ni la incomodidad ha quedado chévere chévere entonces hermano de aquí nos vamos a los y estamos aquí en estudios hermano porque estamos un poco más basura un poco más atorrante más lamentable más polvoriento con el Oscar ay hermano que bellos comerciales que tal te ha parecido eso Jaime eh mira no en cuanto a calidad a ver triste bueno es lo que hay si al mismo tiempo adecuado no y por último me da gusto que le metan ese esfuerzo entonces me costaría ser tan severo como quisiera ok con la calidad de los comerciales este entonces podría decir bien 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 aceptable vamos vamos para adelante se escucha la justa se escucha pero la justa el audio medio que eso sabe el logo de la marca lo importante lo importante lo importante que se entienda están obteniendo aquello por lo cual le están pagando claro que sí yo estoy seguro que la gente está cliqueando ahí en la descripción por favor si tú no te imaginas este video dura una hora pero con anuncios como cinco horas sí nosotros ponemos anuncios que no se puedan omitir anuncios tras anuncios es frío hermano no quieres eso suscríbete a premium de casa claro suscríbete únete a conero plus ay 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 hermano ahora sí a qué sección entramos ahorita entramos a la sección desde donde la gente ha adelantado todo el test del conero hasta acá hasta aquí hasta aquí aquí regresan porque estas preguntas son unas preguntas que hemos dejado en la cajita de instagram ajá no es nada de nosotros no es nada de nosotros nada de nosotros nada de nosotros nosotros nos limpiamos la mano no tenemos nada que ver aquí nos lavamos la mano con agüita nomás con agüita ¿qué me van a hacer decirme? porque no es jabón no 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 porque esta sección se llama ¡Preguntas Caletas! ay 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 son unas cuantas preguntitas un poco así rebuscadas preguntas sí 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 es verdad no que le aconsejaste a Ricardo Mendoza Mendoza inyectarse vitíligo ya que a los blancos no lo funan claro ¿es verdad eso? es verdad ah ya le aconsejé no me hizo caso este él optó por hacer esa disculpa con Norca claro qué Norca calladita le dije Ricardo blanquéate nomás huevón blanquéate nomás no te van a hacer nada claro ahora no es tan cierto yo la otra vez ahí me he metido con la con la mazamorra con la con el con el turrón y la gente me ha querido fundar pero pero ¿por qué no te gusta el turrón? el turrón tiene así un poquito ese sabor a mi infancia tierra por eso mismo ah ya por eso no pero a mí me gusta tiene dulcecito no soy fan no soy fan pero me hace gracia que la gente se ofenda porque es como que he dicho una cantidad de barbaridades en mi Instagram y cuando me meto con el turrón en la mano ah no el racismo el clasismo ok pero con la comida claro la comida no se juega claro entonces en octubre bueno supongo que si te falta comida no se juega con la comida en el mes morado ¿qué comes? lo mismo lo mismo mira yo honestamente no cambio mi dieta en base a la festividad claro o sea entiendo que hay gente que según temporada no es como pucha la papa está cara no voy a poder comer hacen esas cosas pero yo normalmente siempre como lo que quiero no esperas a navidad para comer pavo por ejemplo como nosotros o chancho al cilindro claro no 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 normalmente te provoca ya es más libre es más libre acá tenemos que esperar acá tenemos que esperar día de capecino para comer pachamanca aunque no creas los pavos también los puedes comprar no te los tienen que regalar las empresas ah ¿se puede comprar? sí sí pero mi ticket se puede depende de quien seas pero digamos este algunas personas pueden sí algunas personas pueden yo tengo que hacer una cola larga con mi ticket sí con mi ticket ya llegas en diciembre ya llegas en diciembre hay gente aquí que se les demora bueno acá en la panadería hacen pavo por ejemplo así o sea te tornean el pavo tornean el pavo claro en tu caso de repente no en mi casa él se hornea con el pavo él se hornea con el pavo hace el pavo horneas el pavo después me horneo yo y se termina el pavo ok claro sí no en mi casa normalmente hacen hay más de una celebración navideña porque muchas veces es el 24 en la noche no hay alguna cosa y el 25 es cumpleaños de mi mamá entonces suele hacer un almuerzo y gente que que ha pasado su navidad el 24 en algún otro lugar pasa el 25 en mi casa varios regalos entonces sí bueno y mi cumpleaños es el 23 de diciembre a la miércoles entonces este por lo general es así puta si tuviéramos acá en la familia que te cumpliera el cumpleaños el 23 navidad el 24 y otro cumpleaños el 25 cagado claro no alcanza un regalo nomás uno nomás todo se resume a navidad claro todo se resume a navidad todo se resume a navidad y ahí queda claro no te he podido dar pato santo porque en navidad mejor y encima después sigue año nuevo no no se puede ser recalentado también comemos pavo pero recalentado o no recalentado no pues o sea por lo general si se hace alguna cena ya es otro pavo ah ya bueno pero yo tengo una duda dime que se suelen regalar entre ustedes en navidad claro porque yo mira tu casa me das un sol yo me alegro un calzoncillo me regalaron el año pasado a mi me regalaron toallas toallas su mamá me regaló una toalla también me acuerdo mi abuela me pasa regalando champú con indirecta creo que es esa vaina si en su caso de repente no se bueno mira eh se regalan o no necesitan o son depósitos no madre claro son un poco así porque por lo general son como regalos un poco acordados ah ya es un poco como que no se mi vieja me dice que necesitas quieres algo ah pues vieja quiero un ipad toma ya a ti una computadora desaparece esta persona no 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 ah también pero ese regalo creo que sería para la persona si ese ya es su regalo es su regalo es su regalo para la persona si chao y es como se acabaron los tormentos así como la vecina si uno claro la vecina aquí se quejó la vecina aquí hace mucha bulla mis inscribidos se quieren ir se va por eso que se quieren ir se fue la vecina se fue la vecina ya no está ya no existe ya no está más con nosotros ya no está más con nosotros ya no está más con nosotros amén por la vecina amén por la vecina amén pero hermano siguiente pregunta a ver que se siente venir a con Eroscast perderás todos tus privilegios ya que todos te admiran por no tener humildad aquí la gente dice Jaime si tiene humildad en los comentarios yo tengo humildad sí sí tengo un montón de humildad precisamente por lo que soy humilde no todo el tiempo lo estoy diciendo claro claro reflejarlo en mis actitudes es como que veo por ejemplo paso y veo una persona como muy muy pobre no me río ahí ya me río más tarde respeto respeto claro porque también cada quien con sus opciones de vida tú sabes que hay gente que es pobre porque quiere claro pobre porque quiere sí eso es lo que quiere bueno claro porque puedes trabajar puedes trabajar claro es como que ¿qué prefiero? ¿un departamento chévere? o esta plancha de cartón no, plancha de cartón claro es su elección es su elección su elección claro puedes elegir pero no estás eligiendo bien en este Perú lleno de oportunidades el pobre es pobre porque quiere claro claro que sí claro que sí nosotros escuchamos por ahí que te realizaste una prueba una prueba que todo hombre se realiza a llegar a cierta edad claro ok entonces acá hay una pregunta ¿es cierto que te orinaste en tu examen de próstata? pero no le responda no porque esto va para conero plus ¿es cierto eso Jaime? gente no 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 eso voy a decir un esquirt nada más nada más ahí ya salió ahí yo un levantamiento no me voy a decir claro nada más pero todo esto lo puedes ver en conero plus hermano ahora sí ya como para cerrar esta sección ya lanza lanza esta pregunta o yo la lanzo lanzala la lanzo yo no 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 ahorita no ahorita no 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 o sea la pregunta sí la pregunta es la otra lanzada es ya terminando claro es verdad que te vistes y te pintas las uñas de negro para que las personas no crean que eres racista claro es verdad claro porque a mí me da curiosidad que no hayas venido vestido de blanco ¿por qué? ¿para qué? de repente pues no para ir ahí ¿para qué sumarle al blanco? al contrario yo le meto contraste para que se note lo de las uñas este lo hago porque este para que después la gente diga parece que sí chambea ¿no? si me dicen los manos claro entonces es como un acto de solidaridad para con las personas que sí trabajan o sea a ver mis uñas están negras por ejemplo de manera natural entonces yo como homenaje a ti como homenaje a ti y a tu sacrificio ¿no? que seguramente alimenta pues este la inversión capitalista de alguien que yo conozca este como respeto y homenaje a ti yo me pinto las uñas ok es como la gente en redes sociales que es como que no sé ponen su foto de perfil a lo como en solidaridad yo hago eso mis uñas son un constante homenaje se ponen banderas sí y están mal pintadas porque a la vez eres medio precario ¿no? tampoco va a quedar perfecto es un homenaje realista ahora si fuera más homenaje yo creo que te podrías pintar los bordes no más claro los bordes se reúne la suciedad claro eso podría ser tampoco quiero que me confundan ahí se confundiría un poquito más mira lo que bacán como homenajea el pituco eso prefiero ¿no? o es o no me gusta ¿no? porque hacer notar el lugar para que el homenaje sea más poderoso ¿y siempre has vestido de negro? ¿o sea siempre? más o menos más o menos no te gusta muy colorido vestir o es que no te gusta directamente los colores no mira por ejemplo estas son las zapatillas con más colores que tengo que tienen un poco como de azul ¿no? eso ha venido porque vienes aquí a un lugar tropical quizá colorido un poquito así saturado por decirle la saturación está uff claro y honestamente luego por un poco porque soy un poco obsesivo y neurótico con algunas cosas y una vez que resuelves ese tema de la ropa entonces es como que yo me compro siempre jeans iguales me compro polos que por lo general tienen algún motivo de alguna banda que me gusta pero y todo lo demás trato de que no tenga nada y que sea negro porque todo combina y es muy fácil y vestirse de negro es una manera fácil de poder parecer formal sin tener que ser elegante claro entonces a veces es como que también vas a algún lugar y te pones así una polera te la cierras tu abrigo lo que fuera y ya está y estás todo de negro parece que hubiera cierto grado de formalidad y porque me ahorra las decisiones o sea a mí no me gusta pensar vamos a poner esto que esto que no uy esto no combina eso me parece me ira al pincho entonces honestamente como que ya sé que toda mi ropa funciona siempre y solamente me puedo llevar escoges cualquiera claro según la emotividad o sea la emoción o más o menos lo que sienten en el día a veces me he dado cuenta por ejemplo que a veces me pongo un polo como este por ejemplo que dice Dan que es el nombre de uno de los discos de Kendrick Lamar y a veces me lo pongo y después me subo al carro por ejemplo y estoy escuchando música y estoy escuchando Kendrick Lamar y no me doy cuenta y después miro y digo ah chicha claro hay algo hay ahí estoy con ese mood de repente entonces no sé entonces trato como de regirlo en base a eso hoy día quiero ponerme esto hoy día quiero ponerme eso la gente no ha pensado que eres emo claro más me alucina en metalero supongo que emo o sea ya no tanto antes también tengo una casa que cuero entonces a veces me daban más así como de metalero el emo toda esa movida ya es posterior a mí entonces ni siquiera la tengo registrada y escuchas metal no me gustan algunas cosas pero no es no es lo que más ¿qué género te gusta? de repente una cumbia me gustan algunas cumbias me gustan claro una cumbia sí siempre bromeo de la pitucumbia la que inventó Barreto ¿se acuerdan con Barreto inventó la cumbia? ¿te acuerdas? fue a la selva y inventaron la cumbia sí sí claro este nada me gustan me gustan unas cumbias me gusta también la cumbia argentina esas bandas tipo Rafa ah ya eso me gusta porque es como música con mucha melodía pero en general me gusta mucho la música escucho rock hip hop este ah muy variado sí variado sí sí entonces hermano bueno Jaime hasta aquí llegó la entrevista en con el podcast hermano ¿qué tal te ha parecido? fantástica fantástica maravillosa ya pueden soltar a mi madre sí sí producción suelta producción ya quítale las ogas por favor que no salga que no salga sí déjala ahí nomás me pere abajo porque no salga sí sí por favor ¿qué tal te ha parecido la entrevista? muy buena muy entretenida muchachos ya les he dicho yo que le tengo fe a este podcast sí no sea una charla hay mucho camino por recorrer es que sabes que sobre todo cuando partes de muy abajo claro sí entonces hay mucho camino el camino es infinito y ustedes tienen pues montañas cordilleras por subir cordilleras cerros rompen huellos lo felicito y les agradezco no solo por liberar a mi madre sino por el por lo bien que la han tratado todas tus pertenencias van a ser devueltas claro entonces hermano tú quieres entrar a las preguntas por respeto son preguntas por respeto preguntas ahora sí queremos saber de ti como por ejemplo comida favorita comida favorita no tengo una comida favorita no hay una comida así que digas no hay muchas cosas que me gustan este y también depende del mood pero no tengo una comida favorita ya país favorito país favorito país que tú digas o que quieres ir mejor dicho que has ido que fuiste ahí es ahí es es que depende ya porque a mi me gusta mira en Nueva York por ejemplo en Estados Unidos hay mucha comedia mucho stand up y es una ciudad que es muy muy activa y entonces es un lugar increíble para ese tipo de actividad si tú quieres hacer no sé si es ponte hace poco he estado yo una semana en Máncora porque fui a hacer show a Piura y me fui con mi novio unos días a Máncora y no había nadie y estaba súper tranquilo en la playa en una terracita de un bungalow que agarramos este y estar ahí súper tranquilo es algo que también disfruto mucho a pesar de que es en el Perú a pesar a pesar pero no de verdad entonces es muy relativo porque ponte ahora me estoy mudando a Madrid y yo viví yo viví también cuatro años en Barcelona pero de Madrid ya no vas a regresar a Perúia voy a regresar en febrero vengo a hacer un show de San Valentín o sea voy a venir cada tanto a hacer shows y a venir a grabar cosas pero voy a estar de base allá porque quiero hacer stand-up allá y vas a seguir con tu contenido en TikTok así como que pero ahora en Madrid pero ahora en Madrid ah que chévere bien 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 está bien no perder esa esencia hermano si voy a continuarlo voy a ir a explorar mis raíces claro y a llevar las nuevas raíces que he ido explorando aquí porque todo esto de lo de Huayna Capac me parece muy divertido y es real lo que la gente cree que es rollo si que es lo caso entonces me parece chévere como algo para explorar desde la identidad de un latinoamericano con pinta de gringo como yo claro claro me parece divertido es algo que lo tengo en mente y me parece chistoso creo que voy a también ya tengo un par de chistes en mi show sobre eso uy que chévere y supongo que voy a seguir escribiendo también un poco sobre eso y mi idea es eso hacer stand up allá ojalá y yo tengo una duda tú dijiste algo sobre que fuiste a Nueva York entonces ustedes nacen con visa porque nosotros tenemos que tramitarlo ajá claro es una duda que tenemos de repente la única visa que yo conozco es la de la tarjeta de crédito hermano ajá tú solo entras es privilegiado yo tengo pasaporte europeo y ya pues con eso entras nomás ajá 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 con eso entras a cualquier país a cualquier país y entonces la respuesta es sí nacemos con visa no sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía terminamos aquí hermano la sección muchas gracias Jaime por haberte tenido acá gracias por aceptar la invitación encantadísimo muchacho gracias por invitarme que no te hayas incomodado usualmente la gente hasta la mitad agarra y se van los invitados así que claro que chévere ya cuando paguen la cámara corto ok si esto que te algo más que agregar que hicieras que se suscriban al canal que se unan a conero plaz comenten compadran todo el contenido por favor algunas palabras que quisieras decir promociona tu show mi show 23 de octubre live in San Isidro parte de la gira bye bye San Isidro tour este show se llama ahora sí ya el último show ya firme ahora sí sí porque hice uno último pero fue muy bien entonces abrimos otro ok ok eso y suscríbanse a mi canal también vayan de acá coneros la descripción la descripción por favor acá está el código QR en morado y en la subito ya está ahora sí ya nos vamos ya nunca sabemos cómo acabar ya chau 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 chau